Bienvenidos a Cultural Cordón. Bienvenidos a la exposición... ...una historia portátil de la fotografía... ...colección Lola Garrido. Una producción de Caja de Burgos... ...que permanecerá abierta hasta el 25 de agosto de 2013... ...con horario de 12 a 2 y de 7 a 9, de lunes a sábado... ...y de 12 a 2 los domingos y festivos. La exposición que se presenta en la Casa del Cordón de Burgos... ...comprende 100 obras pertenecientes a 63 autores diferentes. Están representados los más importantes maestros... ...de la historia de la fotografía... ...desde mediados del siglo XIX... ...hasta la década de los 90 del siglo XX. Elliot Erwitt. California. Cuando está bien hecha, la fotografía es bastante interesante... ...pero cuando está muy bien hecha, la fotografía es irracional y hasta mágica. No tiene nada que ver con la voluntad o el deseo consciente del fotógrafo. Cuando la fotografía ocurre, sucede sin esfuerzo... ...como un don que no debe ser interrogado ni analizado. Estas palabras de Elliot Erwitt explican perfectamente su manera de concebir la fotografía. La historia, el argumento de sus fotografías, es captada en un instante... ...cogida al vuelo. Un snap, lo llama él. Un chasquido de dedos. Un disparo, al fin y al cabo. De alguna manera parece que cuanto no ha sido captado por la cámara, no ha sucedido en realidad. El modo de entender la fotografía de Erwitt tiene mucho que ver con la teoría acuñada... ...por Henri Cartier-Bresson del instante decisivo. Es decir, del momento en el que confluyen el pensamiento, la mirada y el corazón... ...para sintetizar en una sola imagen la totalidad de una acción. No en vano, Cartier-Bresson ha dicho de Erwitt que fotografía con humor y profundidad. Y en efecto, el estilo de Erwitt destila ironía, recurre a la paradoja... ...y obliga al espectador a reflexionar sobre una imagen en apariencia casual. Así sucede con la fotografía que ilustra este comentario. Un paisaje marino recortado difusamente por la ondulada costa que emerge al fondo. Un automóvil detenido frente al Océano Pacífico en California. El brillo rotundo de la carrocería y el perfil arquitectónico de la ventana... ...se desvanecen ante el mágico reflejo que devuelve el retrovisor. Los rostros alegres de dos jóvenes amantes. Las cosas suceden, pero es preciso estar dispuesto a verlas y a recogerlas con la cámara, parece decirnos Erwitt. Lo extraordinario de esta imagen es que es capaz de compendiar todo un ideario. Impecable composición, dinámica interna y doble encuadre. Es decir, el uso de la paradoja, como decíamos hace un momento, para resaltar lo singular del momento captado. La historia personal de Erwitt resume el devenir de la historia de Occidente en el siglo XX. Hijo de rusos de origen judío emigrados a Francia, instalados luego en Italia, donde el joven Elliot acude a la escuela elemental... ...hasta que las leyes de persecución racial les obligan a huir a Estados Unidos. En 1950, inicia su carrera como fotógrafo asistente en el ejército americano. Robert Capa le incorporó a la agencia Magnum y para ella ha realizado numerosos trabajos en todo el mundo. Desde 1970, realiza documentales cinematográficos, anuncios comerciales para televisión... ...o interviene como operador y foto fija en diferentes proyectos. Uno de los temas predilectos de Erwitt han sido los perros, a los que ha dedicado varios libros. Y algunas de sus fotografías son verdaderos iconos del fotoperiodismo, como la que recoge el encuentro entre Richard Nixon y Nikita Khrushchev... ...paradigma de las relaciones ruso-americanas durante la Guerra Fría... ...o las de una desolada Jacqueline Kennedy en el cementerio de Arlington tras el asesinato de su marido. También ha hecho uso de la crítica social o ha retratado a influyentes personajes del pasado siglo. William Klein. Piazza di España. Gran parte de la fotografía de William Klein constituye una continua negación de las reglas y normas que a mediados del siglo XX parecían inamovibles. Su carrera como fotógrafo se inicia en 1954, cuando fue contratado en la revista Vogue. El mundo de la moda no le apasionaba especialmente. Más bien su mirada es burlona, un tanto sarcástica. Las poses convencionales no le interesaban. Por el contrario, buscaba realizar auténticas fotos, barriendo con los tabúes y los clichés. Fotografías reales más allá de que el objeto o tema representado fuera la moda. No es extraño que muchas de ellas fueran tomadas con grandes angulares, recogiendo escenas con diferentes personajes y dispares actitudes, o por el contrario, con teleobjetivos, captadas en la lejanía, como las imágenes robadas a hurtadillas de personajes célebres. Tampoco desdeña los efectos luminosos del flash, en lugar de la iluminación medida de un estudio o de un plató, o el desenfoque causado por el movimiento que solicita a sus modelos. Hasta 1966, Klein trabaja para Vogue, simultaneando la fotografía de moda con la fotografía de reportaje. Son las grandes ciudades de Nueva York, Roma, Moscú y Tokio los escenarios de sus más reconocidos proyectos. Nada más lejos de la visión edulcorada propia de las guías turísticas que los libros que William Klein dedica a las ciudades. En sus propias palabras las describe como mezcla de belleza, ternura, brutalidad idiota y amenaza incomprensible. Nada parece idílico, como los niños con pistola de su célebre toma de 1955, o los paseantes anónimos que capta sin atender a convenciones. Klein emplea granulados, contrastes feroces y desencuadres. Todo cuanto potencie la subjetividad de la mirada, que enuncie la personalidad del creador, parece haber sido inventado por él. No es extraña su reconocida influencia en numerosos fotógrafos de todo el mundo, como es el caso de Xavier Miserax en España. Veía en sus imágenes, ha escrito Miserax, una especie de nuevo reportaje, de nueva fotografía de calle. Eran imágenes muy espontáneas y aparentemente muy mal compuestas. Siempre que voy a Nueva York, veo la ciudad tal como la contó Klein en su libro. Un trabajo colosal. Klein había estudiado pintura en París entre 1948 y 1950 con Fernand Léger, el gran artista del cubismo al que admiraba tanto por su obra como por su compromiso político. De él recogió la necesidad de salir a la calle a fotografiar sin prejuicios, sin preocuparse de la técnica, como un anti-cartier-Bresson, según sus propias palabras, que bloquea las máquinas para que funcionen mal o altera el revelado para intensificar la sensación de movimiento que desea. A partir de 1961, Klein abandona progresivamente la fotografía para centrarse en el cine. Colabora con la Nouvelle Vague francesa y dirige más de 20 películas de contenido crítico salpicadas de audaces puestas en escena. A partir de 1980, coincidiendo con la revalorización de su primera obra, regresa a la fotografía. Para mí, hacer una fotografía era hacer una antifotografía, ha dicho Klein de su trabajo. Gary Vinogran. Las mujeres son hermosas. Al igual que sucediera con Elliot Erwitt, Gary Vinogran comenzó a trabajar como fotógrafo en el ejército americano en 1948, pero su verdadera carrera se inicia en los años 60 con una sucesión de ambiciosas series. Se le considera el fotógrafo más existencialista de su generación, preocupado por enfatizar la autenticidad del momento captado. Para que esa verosimilitud no se evaporara en un solo acto, rastreaba su continuidad en una sucesión casi infinita de tomas, de las que luego confiaba en poder seleccionar una buena imagen, o bien componer con la suma de muchas de ellas un extenso álbum temático. En 1975, Gary Vinogran publica su libro Women are Beautiful, con 85 fotografías captadas a partir de 1960. Con la ciudad siempre como marco, documenta la metamorfosis que experimentaron las mujeres en unos años en los que su progresivo protagonismo alumbró algunos de los más importantes cambios en el comportamiento colectivo. Las mujeres de Vinogran impregnan de belleza la transformación de una sociedad que parece moverse con la música de Beatles, que rompe barreras raciales, que grita contra la guerra de Vietnam y se engalana con la iconografía pacifista, que experimenta con psicotrópicos o teoriza sobre el nuevo existencialismo. Cada vez que he visto a una mujer bella, he intentado hacerle una foto. No sé si todas las mujeres de las fotografías son bellas, pero sí que son bellas en las fotografías, decía Vinogran sobre su libro. No hay poses, ni fotos de estudio, ni desnudos. Solo calle, fotografías realizadas muchas veces desde un automóvil, de forma traviesa, desoyendo toda convención en cuanto a composición, ángulos y encuadres. Con frecuencia salía con su cámara preparada, con un gran angular previamente enfocado, y comenzaba a disparar hasta obtener una imagen, según decía, cuyo contenido desbordara las formas. Vida cotidiana, seres anónimos, fotografiados no porque tenga algo que decir sobre ellos, sino para ver qué aspecto tienen en la fotografía. Después de todo, dijo, no conozco a las mujeres que fotografío, ni sus nombres, ni sus vidas. Considerado el fotógrafo más prolífico de la historia, a su muerte dejó más de 10.000 rollos de películas sin estudiar, muchos de ellos realizados en sus últimos años de vida. Heredero de grandes maestros como Edward Weston y Robert Frank. Su trabajo fue despreciado por la crítica, quien le reprochó su falta de compromiso, la falta de propósito en lo que captaba, o su interés en la instantánea por sí misma. Precisamente, aquello que la crítica le censuró, acabó por convertirle en uno de los máximos representantes de la fotografía de los años 60 y 70, en un extraordinario termómetro de la vitalidad social y en un innovador de la práctica fotográfica, y sus imágenes y libros en auténticos objetos de culto. En una entrevista con Bill Moyers en 1982, declaró, Cuando estoy fotografiando, veo la vida. A eso es a lo que me enfrento. No tengo imágenes en mi cabeza. No me preocupa qué aspecto tendrá la imagen. Dejo que ella se apañe por sí misma. Pero, ¿cómo evitar repetir las imágenes una y otra vez? Es un modus operandi. Centra se le encuadra en aquello que quieres que aparezca y no tanto en cómo quieres que aparezca. Lo que quieres es tomar una foto, no una buena foto. Eso puede hacerlo cualquiera. Bill Brandt está considerado el principal referente de la fotografía moderna británica. De origen alemán, formado en Suiza y Francia junto a Man Ray, con quien descubre el surrealismo y cuya influencia acusará a lo largo de toda su carrera. Instalado en Londres desde 1931, comienza su trabajo como fotoperiodista y documenta en especial la vida inglesa a través de dos libros, Criadas, Londres y El inglés en casa, irónica visión del sistema de clases británico. Durante la Segunda Guerra Mundial y por encargo del Ministerio del Interior, retrató las calles desiertas de Londres durante el Blitz, el sostenido bombardeo infligido por los alemanes, o la espera en los refugios, donde es capaz de encontrar momentos de sorprendente naturalidad y calma. La depresión de la posguerra y las duras condiciones de vida en el país no le son tampoco ajenas. Los temas sociales, las escenas urbanas, los niños y la arquitectura son en esos años sus temas predilectos. Sin embargo, paulatinamente se vislumbra un cambio en su fotografía a partir de los años 40. Primero hacia el retrato, género que lo hizo famoso en particular por su forma de tratar la imagen de artistas y literatos, y luego hacia el paisaje. Una de sus fotografías, Stone Age, fue portada de la revista Picture Post. El tratamiento gráfico del contraste entre las formas pétreas y el paisaje nevado anuncian su regreso a la sensibilidad poética que descubriera en sus años parisinos junto a Man Ray. En 1961, publica Perspectivas del desnudo, un conjunto de imágenes en el que explora la distorsión de la forma y el espacio. El desnudo femenino se convierte en sus imágenes en algo nuevo, que surge del surrealismo, que evoca las sinuosidades y turbulencias de la escultura de Henry Moore y acaba rozando la abstracción. Se sirve Brandt de un recurso técnico que emplea de forma consciente, un supergran angular que permite que todos los elementos del encuadre estén enfocados. El primer plano, el fondo y el punto de fuga son visibles con perfecta nitidez. La cámara, colocada muy baja, obtiene una toma que muestra de manera inusual el cuerpo, casi en el borde de la distorsión. Como hiciera Orson Welles con Ciudadano Kane, cuya influencia es notable en Brandt, la altura y la orientación de la cámara son esenciales, pues son las que aseguran una semántica concreta y por ello un significado distinto. La influencia de Brandt en la fotografía contemporánea es enorme, no sólo por sus audaces puntos de vista o por las fuentes literarias, filosóficas y artísticas que maneja para crear su obra, sino también por su carácter rompedor y liberador de prejuicios. El mismo que le permitía usar una cámara de formato cuadrado en su época de fotoperiodista cuando los demás tomaban imágenes rectangulares, o que manifiesta sin prejuicios que concluía sus fotografías en la sala de revelado. Sólo la ampliación me permite terminar mi trabajo de composición. No veo por qué podría alterar la verdad de la foto. Alfred Cheney Johnston Act La obra de Johnston y su figura ha permanecido durante largo tiempo olvidada. Se diría que ha corrido igual suerte que muchas de las estrellas del cine mudo que retrató en el Hollywood de los años 20, cuando por su estudio pasaban las Dolly Sisters, la gran Gloria Swanson, Mae Mars, las Fairbanks o las Geese. Con la llegada del cine sonoro, nuevas estrellas atrajeron al público, otras formas de mirar, otros modos de componer la imagen y de iluminar desplazaron a Johnston a un segundo plano. En su época dorada, Johnston, quien había estudiado Bellas Artes en Nueva York, ayudó a construir la imagen de las primeras heroínas del celuloide. El glamour que acompaña desde entonces a las estrellas de cine se cimentó en sus cuidadas escenografías, en la sugerencia, en la altivez y en la distancia casi divina que emanaba en sus modelos. Su magia consistió durante años en revestir con drapeados, telas y encajes los cuerpos de las figuras en que dieran la sensación de estar desnudas cuando en realidad nada mostraban. Un juego de seducción que aprovechaba los recursos de iluminación dirigida del cine para resaltar perfiles en el rostro y curvas en los cuerpos o fundir en un juego de apariencias los pliegues de las telas con la piel de las actrices. Su carrera comenzó contratado como fotógrafo oficial de la revista de bailarinas que el empresario Florence Siegfeld había creado en torno a sus producciones de teatro de variedades en Broadway conocidas como Siegfeld Folies bajo la inspiración del Folie Berger de París. En 1940 Johnston se retira a su residencia de Oxford en Connecticut. A partir de este momento se consagra la fotografía de desnudo sin ningún tipo de limitación pero manteniendo siempre esa sutil elegancia esa distancia distinguida y aristocrática que le hiciera célebre 20 años antes. No son muchas las colecciones que poseen obra de Johnston no es habitual su presencia en el mercado del arte por lo que disfrutar de cualquiera de sus originales constituye un verdadero privilegio para el espectador. Julia Margaret Cameron Paul y Virginia Nacida en la India y criada en Francia e Inglaterra Julia Margaret Cameron se inició en la fotografía con 49 años. se da por seguro que de la por entonces poco numerosa comunidad de fotógrafos británicos Oscar Reichlander reconocido como padre de la fotografía artística y Lewis Carroll el autor de Alicia en el país de las maravillas y creador de sublimes imágenes con niños como protagonistas fueron sus instructores con la cámara. La fotografía de Cameron es profundamente literaria e hija de la historia 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 sagrada. Con la recuperación del primer renacimiento abanderada por los grandes pintores del movimiento pre-Rafaelita y el fuerte influjo de la literatura de la Biblia y de la interpretación de pasajes extraídos de la historia sagrada. Así, en fotografías como ¿No deseas que tu padre y yo vengamos a buscarte para aliviar tu dolor? de 1865 Cameron interpreta de forma original un pasaje del Nuevo Testamento en el que se narra la visita con doce años de Jesús al templo. Tras tres días de desesperada búsqueda sus padres lo hallaron sentado entre los doctores de la religión hebrea. Algunas de sus fotografías recrean la imagen ideal de personajes tanto literarios como históricos. El rey Lear, David o el pintor Rembrandt tienen además como modelo a otra de las grandes influencias de Cameron. El poeta Sir Henry Taylor posa caracterizado para ella en numerosos retratos. Era muy habitual que recurriera a modelos próximos. Su propio marido interpreta el papel de Merlin en las imágenes que ilustran el poema épico Los idilios del rey de Lord Tennyson resueltos con aparatosas escenas teatrales. Su familia su sobrina Julia Jackson futura madre de la escritora Virginia Woolf y de la artista Vanessa Bell su doncella Mary Ann Hillier fotografiada en numerosas ocasiones como prototipo de belleza victoriana o las hijas del guardián de la isla de Weich donde Cameron vivía desde 1860. La fotografía Paul y Virginia que preside este comentario reúne a Freddy Gould hijo de un pescador y a Elizabeth Kuhn hija del guardián de la isla. Lejos de tratarse de un retrato infantil a la manera de Lewis Carroll Cameron interpreta la fábula romántica escrita por Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre en 1787 puesta de moda casi 100 años después por el público victoriano. Como es conocido en ella se narra la armónica vida de dos niños en la entonces llamada Isla de Francia hoy Isla de Mauricio pese a pertenecer a familias de diferente posición Pablo y Virginia son criados juntos como hermano y hermana en medio del esplendor natural del trópico pero en la adolescencia el amor inocente se convierte en apasionado sentimiento romántico La madre de Virginia envía a su hija a estudiar a Francia para alejarla de Paul Años más tarde regresa a la isla pero el barco naufraga frente a las costas de Mauricio y ante la mirada de Paul El libro es un canto a la naturaleza y a la pureza de los sentimientos frente a los convencionalismos de clase muy en la línea del Emilio de Jean-Jacques Rousseau La composición elegida por Cameron muestra a Paul y Virginia con una sombrilla oriental y un lecho de plantas que evoca la ambientación exótica de la novela casi en una traslación literal de la imagen idílica que transmite la primera parte del libro A Cameron no le preocupaba en exceso la técnica se aproxima con la cámara a los niños y provoca un desenfoque que se acentúa aún más en la parte izquierda de la imagen Ese descuido fue muy censurado por sus contemporáneos más perfeccionistas quienes en cambio nunca llegaron a estar a la altura de la fuerza y libertad que transmiten las fotografías de Julia Margaret Cameron Man Ray Cala Lilis Man Ray cuyo verdadero nombre era Manuel Rudnitzky fue el principal animador de la escena artística en el Nueva York de comienzos del siglo XX vivió junto a Marcel Duchamp el desarrollo de la vanguardia artística en Norteamérica sus inicios como pintor han quedado relegados por la importancia de sus trabajos fotográficos muchos de los cuales están ligados a Duchamp como el célebre Cultivo de polvo de 1920 una imagen de larga exposición captada en el gran vidrio en 1921 se instala en París donde abandera los rescoldos del Dada y se suma a su corriente heredera el surrealismo de cuya exposición inaugural forma parte en 1925 en París perfecciona su técnica de fotografía sin cámara conocida como rayografía con la que obtenía imágenes abstractas resultado de situar distintos objetos sobre un papel emulsionado y luego iluminado el término fue sugerido por el poeta Tristan Tzara quien emocionado ante el trabajo de Man Ray exclamó cuando todo lo que llamamos arte se ha quedado anquilosado un fotógrafo ha inventado una fuerza más importante que todas las constelaciones concebidas para nuestro goce visual Man Ray es el artista versátil que conjuga humor ironía y delicadeza creador de un readymade modificado y poético escritor experimentador de nuevas técnicas pictóricas con aerógrafos y gran cineasta su magisterio se ha hecho sentir en numerosas generaciones de fotógrafos de todo el mundo una de sus técnicas más reconocidas es el solarizado que desarrolló en París junto a Lee Miller otra de las autoras cuya obra está presente en esta exposición aunque la fotografía contemporánea ha arrinconado el debate por considerar que la discusión no es más que una cuestión de matiz no está de más señalar que lo que realiza Man Ray es en rigor una variante del llamado efecto sabatier el solarizado consiste en una sobreexposición a la luz del negativo de la cámara el efecto sabatier descubierto a mediados del siglo XIX se obtiene en el estudio cuando se expone a la luz la copia fotográfica entonces los tonos se invierten sobre todo en aquellas partes originalmente más iluminadas Man Ray aseguraba haber descubierto esta técnica de manera casual en el cuarto oscuro y sea como fuere lo cierto es que es él quien consigue dar sentido a un proceso que en sus manos se definirá precisamente por la casualidad por la ausencia de control en suma da la sensación de que las imágenes se recubren con un aura se despegan del fondo y adquieren categoría de objeto escultórico la pureza del dibujo se adueña de la imagen envuelta en una suerte de ensoñación misteriosa que enlaza perfectamente con dos de las constantes del movimiento surrealista la relación entre lo irracional y el subconsciente y la elaboración de un lenguaje artístico determinado por el azar Edward Steichen El camarote La figura de Edward Steichen junto a la de Joseph Stieglitz se alza como uno de los pilares fundamentales de la historia de la fotografía Su fuerte personalidad impregna el largo viaje experimentado por la fotografía desde el siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo XX Podría decirse que en la experiencia de Steichen en las diferentes etapas por las que transita podría resumirse gran parte de la historia misma de la fotografía Steichen comenzó su carrera como pintor En 1895 comenzó a trabajar en lo que entonces se consideraba fotografía artística en la estela de Joseph Stieglitz una de cuyas obras puede verse también en esta exposición El pictorialismo fue la respuesta de los fotógrafos europeos y americanos con inquietudes artísticas frente a los fotógrafos aficionados quienes gracias a la popularización de las cámaras ligeras en 1900 Kodak produjo la primera cámara de bajo costo y distribución masiva la Brownie al precio de un dólar Podían tomar imágenes de la realidad sin necesidad de conocimientos técnicos Los pictorialistas defienden que sus fotografías sean imágenes antes que fotografías es decir antes que fragmentos de la realidad No dudan en colocar filtros en jugar con los efectos de la luz y de la sombra en manipular en el laboratorio las tomas para difuminarlas pero si algo les caracteriza es el efecto flu el desenfoque deliberado con el que bien en la toma o bien en el estudio la fotografía se despega de la realidad para convertirse en algo sugestivo mágico y turbador Qué duda cabe de que tanto por la elección de temas abundan los paisajes y las sensaciones causadas por los agentes atmosféricos como por los recursos utilizados el pictorialismo está fuertemente influenciado por el impresionismo En esta clave pictorialista deben interpretarse las obras de Edward Steichen Retrato de Lady L Retrato de George Bernard Shaw y El camarote Se trata además de autocromos el único procedimiento para obtener color patentado por los hermanos Lumière disponible hasta 1935 El autocromo utiliza sobre una placa para blanco y negro una capa de almidón teñida con tres colores verde, azul y rojo o bien verde claro naranja y morado La placa se impregnaba con los colores durante la toma y se invertían durante el revelado pero todo ello en la misma placa por lo que se trata de piezas únicas dado que no existe un negativo para obtener duplicados Durante la toma el tiempo utilizado para la exposición de la placa y la iluminación determinarán la intensidad del color El efecto conseguido por Steichen en los tres casos es soberbio En la práctica convierte estas tres fotografías en tres experiencias pictóricas intensas e intemporales Con la llegada de la Primera Guerra Mundial Edward Steichen es reclutado como fotógrafo de la Armada y del Ejército del Aire Esa experiencia bélica dará un giro radical a su concepción de la fotografía Apreciará desde entonces la precisión a la que le obligaban las tomas aéreas y a valorar las fotografías sin ninguna suerte de manipulación En 1923 la editorial con The Nast le elige como responsable de las revistas de moda Vanity Fair y Vogue lo que le convierte en uno de los fotógrafos mejor pagados del mundo y en autor de algunas de las imágenes más conocidas de las grandes estrellas del cine como Gloria Swanson Marlene Dietrich y Greta Garbo Tras la Segunda Guerra Mundial Edward Steichen aún será capaz de una nueva pirueta Con 67 años fue nombrado director del Departamento de Fotografía del Museo de Arte Moderno de Nueva York Bajo su auspicio se organizó una de las exposiciones más influyentes de todos los tiempos The Family of Man Entre 1955 y 1964 congregó a más de 9 millones de visitantes en su itinerancia por países como Estados Unidos Rusia India o Zimbabue Fue mucho más que un proyecto fotográfico Fue un grito de reivindicación humanista un canto a la dignidad y a la igualdad entre los hombres en el que participaron otros muchos autores algunos de los cuales como Diane Arbus Bill Brandt Robert Capa Cartier-Bresson Robert Frank Dorothea Lange Alma Lovenson Herbert List Irving Penn o Gary Vinogran están también presentes en esta muestra de la Casa del Cordón Banda Bulls y O Mas Gato A comienzos del siglo XX surge en Italia un movimiento artístico audaz y rompedor el futurismo constituye la primera de las manifestaciones de vanguardia que apuesta decididamente por los nuevos tiempos que aplaude la belleza de la máquina que ensalza la velocidad y que emplea un lenguaje plástico que no rehuye de las formas agresivas su primera formulación es eminentemente poética abanderada por Tommaso Marinetti a la que se sumarán artistas de muy distinto signo como Bozzioni Bala Carrà o Sironi aunque no todos los miembros del movimiento compartieron igual entusiasmo lo cierto es que la fotografía y el cine estaban llamados a ser una de las señas de identidad del futurismo los hermanos Arturo y Antón Giulio Bragaglia son los principales teóricos de la fotografía futurista sus experimentos con lo que denominaron fotodinamismo una técnica capaz de inmovilizar la acción de descomponerla y de sintetizarla iba mucho más allá era mucho más rompedor y menos convencional de lo que la pintura futurista fue nunca capaz de proponer la relación de fotógrafos futuristas es muy extensa y en ella sobresalen los nombres de Mario Castagnieri Fortunato Dépero o Vinicio Paladini además de Vanda Bulls Vanda Bulls pertenecía a una dinastía de fotógrafos de Trieste en 1931 realizó el retrato de Tommaso Marinetti y se adhirió al futurismo en gran medida ha pasado la historia por la realización de dos imágenes de fuerte impacto mezcla de collage y fotografía un autorretrato en el que incluye ojos de cristal y su famoso yo gato que en italiano titula de modo explícito yo más gato en rigor se trata de eso mismo de un fotomontaje en el que transparenta y sobrepone una toma de un felino al propio rostro de la autora el fotomontaje fue una de las técnicas más utilizadas por los futuristas con frecuencia se decantan por una imaginería insólita por combinaciones caprichosas que más bien podrían relacionarse con el dadaísmo y el surrealismo y con las composiciones geométricas y mecanicistas que aparecen en la pintura de este movimiento Vanda Bulls tras estos dos experimentos continuó con la práctica de retrato de estudio que alternó con incursiones en la fotodinámica siguiendo el ejemplo de los hermanos Bragaglia hasta 1981 se mantuvo en activo en compañía de su hermana Marion Bulls cuando ante la imposibilidad de mantener el gabinete heredado de su padre Carlo Bulls decidieron transferir todo su legado al Museo Fratelli Alinari de Florencia Harold Edgerton Densmore Schutt curva la empuñadura una de las constantes de la historia de la fotografía ha sido el estudio y el análisis del movimiento de personas animales y objetos en la década de 1870 Edward J. Muitbridge consiguió gracias a sus investigaciones en la presentación secuencial del movimiento resolver muchas de las preocupaciones que sobre locomoción animal se planteaban científicos fisiólogos y naturalistas perfeccionó para ello obturadores de alta velocidad instalados en distintas cámaras que se accionaban en el preciso momento en el que el objeto de estudio animal o persona pasaba ante ellas de este modo pudo por fin conocerse si los caballos en el galope levantaban o no las cuatro patas a la vez o apreciar la tensión y la flexión muscular de los cuerpos en el momento de realizar una acción concreta las secuencias de Muitbridge son la base de la película cinematográfica el francés Etienne Jules Marais cuyos primeros trabajos sirvieron de inicio a los de Muitbridge inventó la cronofotografía un sistema que permitía con un ligero solapamiento obtener en un solo fotograma la secuencia completa del movimiento con lo que la sensación de continuidad se evidenciaba en una sola imagen Marais inventó también la pistola cronofotográfica capaz de disparar una ráfaga de hasta 30 fotografías por segundo con estos precedentes Harold Edgerton dio un paso más allá en el estudio del movimiento sus fotografías a gran velocidad permitían mover la luz según sus propias palabras y detener hasta tal límite cualquier acción por veloz que fuera para brindar al ojo humano la posibilidad de ver con nitidez aquello que escapa a su limitada capacidad de visión Edgerton trabajó durante 41 años en el Massachusetts Institute of Technology y en su seno desarrolló la strobofotografía se trata de un flash electrónico cuyas luces intermitentes captan la luz a una velocidad de hasta una millonésima de segundo lo que hace de Edgerton un caso extraordinario es que sus imágenes además de permitir el análisis científico del movimiento se transforman en esculturas fluidas por un lado parece que diluyen el movimiento por otro parece que lo funden como si poseyeran ambas posibilidades antagónicas el resultado es fuertemente expresivo indudablemente artístico roza la abstracción y la concreción a partes iguales en el caso de la imagen que recoge el golpe del jugador de golf Densmore Shoot Edgerton juega también con el lenguaje pues el término inglés shaft incluido en el título de la fotografía hace mención tanto a la empuñadora del palo como al rayo de luz es decir al flash que ha permitido captar y ayudar a descomponer el veloz movimiento del deportista una de sus obras más interesantes presente también en esta exposición es pelota de golf dejada caer en el agua de 1930 la bola cae sobre un cubo y antes de derramar el contenido crea una elegante corona rematada por una miríada de finas gotas pero lo más sorprendente es la columna cónica que de repente emerge desde el fondo del cubo componiendo un surtidor que por momentos parece inagotable entre las fotografías más reconocidas figura la que realizó en 1964 cuando captó una bala del calibre 30 atravesando una manzana para nuestra sorpresa la imagen permite ver que la bala causa dos explosiones casi simultáneas una al entrar y otra al salir momentos antes de desintegrar por completo a la manzana Edgerton aseguraba que sólo necesitó una manzana para obtener la fotografía sin duda sus imágenes son fascinantes estéticamente bien resueltas y científicamente irreprochables aunque quizá el mayor mérito de Edgerton haya sido acercar con su paciente trabajo la fotografía científica a todo tipo de públicos Alexander Rodchenko Balcones La revolución rusa y la posterior creación del Estado Soviético encontraron en el arte de vanguardia un fértil aliado al menos durante 20 años hasta 1937 muchos de los artistas que habían puesto en pie algunos de los movimientos más transgresores del arte occidental encontraron en la construcción de la nueva sociedad socialista un acicate intelectual el rechazo al arte burgués y la propuesta de un nuevo lenguaje artístico que abanderaban Vladimir Tatlin Naum Gabo Anton Pesner Liubov Popova y Alexander Rodchenko entre otros se identificó a partir de 1913 con el término constructivismo interesados por la tecnología y por la mecánica industrial encontraron en los primeros años de la URSS un vasto territorio de exploración creativa en el que superar la distancia entre el arte y las masas en suma se trataba de crear un nuevo arte para un nuevo mundo la fotografía y el cine encajaron a la perfección con los postulados constructivistas por principio eran hijos de la novedad técnica permitían la reproducción de la obra casi sin límite podían llegar a cualquier lugar del país y además desde el punto de vista creativo casi todo estaba por hacer Alexander Rodchenko fue uno de los más activos artistas del constructivismo ruso pintor escultor y fotógrafo es el responsable como diseñador gráfico de gran parte de la iconografía soviética de los años postrevolucionarios junto con el poeta Vladimir Mayakovsky el genial autor de la rebelión de los objetos creó un sinfín de carteles y cubiertas de libros en los que cada vez con más asiduidad fue incluyendo fotomontajes entre ellos destacan las ilustraciones para Proeto sobre esto el poema dedicado por Mayakovsky a su amada Lilia Brick en el que el talento para el fotomontaje de Rodchenko se funde con la poesía creando una obra revolucionaria con su mujer Bárbara Estepanova redactó artículos y creó la mayoría de las portadas de LEF la revista del Frente de Izquierdas de las Artes aunque quizá la obra más influyente de su tiempo en la que ambos intervinieron fue la revista Urs en Construcción una publicación propagandística impresa entre 1930 y 1941 sin duda en ella se encuentran los mejores fotomontajes del siglo XX además de un diseño gráfico esmerado y rompedor como fotógrafo Rodchenko se inicia en 1924 cuando el material para sus fotomontajes comenzaba a ser cada vez más raro curiosamente será la fotografía su principal medio artístico desde entonces en especial tras descubrir la ligereza y velocidad de la cámara leica con ella comprueba que puede tomar vistas desde casi cualquier lugar como una prolongación del ojo humano en 1928 escribe el manifiesto Caminos de la fotografía contemporánea donde afirma si desea enseñar al ojo humano a vencer de una forma nueva es necesario mostrarle los objetos cotidianos y familiares bajo perspectivas y ángulos totalmente inesperados y en situaciones inesperadas como puede verse en las ocho fotografías de Rodchenko presentes en la exposición los puntos de vista los escorzos o los detalles fotografiados siempre resultan sorprendentes para Rodchenko las líneas son elementos constructivos de enorme importancia son los cimientos abstractos que sustentan la construcción de la fotografía en algunos casos son más evidentes como en la ropa de uno de los retratos de Bárbara Stepanova en las sombras de la fotografía titulada Chica o en la imagen llamada Balcones de brillante perspectiva fugada en otros casos es más sutil como el uso del ángulo de la mesa en la obra La madre del artista o en el borde de la bufanda del retrato de Vitaly Zemchusny la línea de Jody Chorotchenko es el único elemento que permite construir y crear Dorotea Lange Madre emigrante La crisis económica de 1929 provocó en la Norteamérica de los años 30 una larga y dura depresión Estados Unidos apenas contaba con mecanismos de protección social públicos Pese a la evidencia del problema humano que la crisis conllevaba ni la sociedad ni la administración era plenamente consciente de la situación dramática que atravesaban miles de obreros campesinos y jornaleros desprovistos de cualquier medio de vida Dorotea Lange poseía un pequeño estudio de fotografía en San Francisco ante su ventana veía pasar diariamente una marea de hombres sin trabajo y sin techo que caminaban sin rumbo decidió fotografiarlos abrumada por la cruda realidad de lo que estaba sucediendo de esa época es la fotografía la cola del pan del ángel blanco tomada en 1933 ante un comedor de caridad donde diariamente se servía sopa a más de 2.000 personas por iniciativa particular sobre esta foto en la que un hombre sujeta su cazo vacío de espaldas al resto de compañeros de desdicha Dorotea Lange dijo vi algo lo comprendí y disparé el investigador de la universidad de california Paul Taylor consciente de la necesidad de dar una respuesta comenzó a documentar este problema social con estadísticas análisis e imágenes conocedor de la capacidad de la fotografía para documentar la realidad consiguió contratar a Dorotea Lange quien hizo mucho más que recoger un mero testimonio captó imágenes profundamente conmovedoras y convincentes que contribuyeron a provocar en las instituciones un cambio de actitud este modelo que combina los registros científicos con la documentación fotográfica constituye la base de la FSA la Farm Security Administration creada por iniciativa del presidente Franklin Delano Roosevelt en 1935 con la intención de remodelar la política agraria y entre tanto asistir a los trabajadores rurales y emigrantes pobres la FSA contrató a un buen número de fotógrafos de entre los que destacan Walker Evans y Dorotea Lange para registrar la vida en el campo la situación real de partida y los progresos que las políticas de intervención emanadas del New Deal iban consiguiendo manos fuera yo no desnaturalizo lo que fotografío ni le doy retoques ni arreglo nada estas palabras de Dorotea Lange sintetizan la verdadera naturaleza de su trabajo de documentalista su compromiso con la realidad y explican la eterna vigencia de sus imágenes el día que se encontró con Florence Thompson llovía regresaba a casa en coche después de un largo viaje por el campo americano de repente vio a esta familia me aproximé a la madre cuenta Lange hambrienta y desesperada como arrastrada por un imán no recuerdo cómo le expliqué mi presencia pero recuerdo que no me hizo preguntas tomó varias fotos hasta acercarse cada vez más a la mujer hasta centrarse en el rostro fatigado y captar la dureza de la mirada decidida y valiente los niños se refugian en ella casi se funden en su cuerpo buscando protección Florence Thompson se convirtió así en una suerte de madre universal de mujer heroína y la imagen en un símbolo del compromiso social el director de la FSA Roy Stryker dijo esta mujer guarda en sí todo el sufrimiento de la humanidad y también toda la perseverancia un extraño discreto y reservado valor es justo señalar que Florence Thompson nunca estuvo de acuerdo con que su imagen se utilizara como símbolo en su relato lo sucedido es mucho más prosaico se dirigían en automóvil en busca de trabajo cuando este se averió su marido y dos de sus hijos se llevaron el radiador a una ciudad próxima para repararlo y entre tanto ella y sus otros dos hijos quedaron a la espera lo cierto en cualquier caso es que la imagen ha alcanzado un estatus mítico que define toda una época de Estados Unidos la popularidad de la toma fue enorme y casi de inmediato su contemplación motivó el envío masivo de alimentos por parte del gobierno federal su protagonista se ha convertido en un ser inmortal reconciliada con su propia leyenda como el propio epitafio en su lápida reconoce Florencia Leona Thompson Mi Grand Mother una leyenda de la fortaleza de la maternidad de América con este comentario finaliza el recorrido por la exposición una historia portátil de la fotografía colección Lola Garrido una producción de Caja de Burgos para su programa cultural Cordón que permanecerá abierta hasta el día 25 de agosto de 2013 muchas gracias y esperamos que la visita haya sido de su agrado que la visita se ha convertido en un ser inmortal ¡Gracias!